Tomo 3 Capítulo 56 Abril 1 de 1900 Las pasiones cambiadas en virtudes Después de esperar a mi dulce Jesús, se hacía ver dentro de mi corazón, y me parecía ver un sol que expandía rayos, y mirando en el centro de este sol, descubría el rostro de nuestro Señor, pero lo que me hizo asombrar, es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza, que rodeaban ese sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. ¡Oh, cómo eran bellas, y modestas y humildes, y todas atentas, y deleitándose en Jesús! Entonces, no conociendo el significado de esto, y con un poco de temor, yo le he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas. Y Él me ha dicho, Estas doncellas eran tus pasiones, que ahora, con mi gracia, he cambiado en otras tantas virtudes, que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición, y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. ¡Ah, Señor! Sin embargo me siento tan mala, que me avergüenzo de mí misma.